La guitarra Yo no quiero lugar que estoy donde yo no quiero Cuando yo sé, es verdad, es verdad Que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Cuando yo sé, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, porque lo siento en mi ser ¡Canta conmigo! 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 ¡Canta conmigo!